Leandro, te ves lindo así. No sé quién es, no sé si es Leandro, no sé quién es esta señora tampoco. Yo lo que decía a ellos, les voy a recomendar esta tarjeta a usted. Y no me mire con esa cara. Si tienes un contrato, un premago telefónico móvil... ¡No me mire así! Pide tu tarjeta del club llamando al 444 y no te pierdas los increíbles descuentos que tenemos para ti en más de 1200 lugares en todo Chile. Tendrás grandes descuentos en cines, revelados de fotos, ópticas, librerías y mucho más. ¡Soldo! ¡Y mucho más! El móvil está en rojo. Así es, señor. Y también está en rojo este nuevo jurado. ¡Allá! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es? ¿Esto es pez castillo? ¿Así se llama? ¿Pez? Pez de castilla. Pez de castilla. ¿Y usted qué hace aquí? Ah, es que cuándo me... Bueno, ahí lo van a ver. La tiré, la tiré es precaución. Ah, ya, es precaución. Bueno, yo te iba a presentar, ¿eh? Pero no sé, si quieren, no sé. ¡Guau, guau, guau, guau! Oye. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Revisemos las notas, por favor. Vamos a revisar cómo van las notas con el símbolo rojo. Así es, señor. Así es, señor. Revisemos notas. Competencia. Tema libre, un 5,7. Ya. También María Isabel Soparzo, en tema libre, un 6,1. Ajá. ¿Y? Sigue la competencia en el símbolo rojo. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Podremos comenzar, señorita? ¿Estará bien? Sí, listo. Se presenta. Ahí está. Se presenta ante... Leticia Zamorano. ...el nuevo jurado rojo. Miren, los lechuzas. Leticia Zamorano. What a feeling de Flashdance. Curse when there's nothing but a slow-glowing dream That your fear seems to hide made of stone Well, I hear the music Close my eyes, feel the rhythm Wrap around, take a hold of my heart What a feeling Feels the feeling I can't handle it I'm dancing for the night Take your passion That made me have a Pictures come on like I'm dancing through my life What a feeling What a feeling I am moving now Feels the feeling I am moving now Pictures come on like You can dance right through your life What a feeling I can't really have it all What a feeling Just turn it up I can't handle it I can't really have it all And it all Just turn it up What a feeling I can't handle it I can't handle it Feel the feeling What a feeling Faltó el perro Faltó el perro Leticia Zamorano Nelson Mauri Faltó el perro Faltó el perro Dígame Esa última parte no iba Ah, bueno La del beso Ah, la parte no, hombre Si no fue beso Toda actuación Y usted, compadre, ¿bien? Sobreactuaron hoy Actuaron bien Por favor, la cara de Alejandro A ver, mira, mira, mira Mira Un primer plano para Alejandro Orrón La Hora Cultural Batifrut de Soprole El más rico yogur con trozos de la mejor y más natural fruta fresca Batifrut de Soprole Para disfrutarlo en cualquier lugar En cualquier lugar En cualquier parte Batifrut de Soprole Está en rojo Bueno, vamos a ver cómo le fue con el curado Por el auto cero kilómetro Nota, Janet Cualuán Janet Cualuán Un 6-5 Un 6-5 Nota, Edgardo Harley Un 6-5 Un 6-5 Un 6-5 Nota, Jaime Coloma Un 6 Un 6 ¿Por qué un 6? Un 6 Eh... A ver Leticia Encontré Bueno, encontré primero que tuviste varios movimientos con una energía bastante baja Yo no sé si tú lo percibiste Sobre todo al principio cuando golpeaste la silla y todo eso Me faltó continuidad en las ruedas y en varios movimientos también ligación entre los movimientos Pero básicamente lo que me pareció delicado y creo que es importante tomarlo en consideración Cuando tú haces una muestra como esta y haces un mix coreográfico con una música que no acompaña el mix coreográfico Yo reconocí muchos movimientos de la película, de las coreografías de la película Pero la música no acompañaba a todos los movimientos de la coreografía de la película La música era solamente la coreografía final Es delicado porque obviamente cada una de esas coreografías estaba hecha para las músicas de la película ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Estoy hablando de cosas muy enredadas Bueno, sí, pero estamos Me pareció ambicioso en realidad el proyecto Y creo que la narración de una película por algo tiene el tiempo de duración que tiene Por algo necesitas edición Exactamente Y esto no tenía edición En realidad me pareció que lo que hiciste no... Creo que tú haces cosas mucho más interesantes Pero es un sello de una buena nota Sí, obvio Es que no quise hacer tampoco todos los movimientos que hace la bailarina de la película Sino que igual creamos cosas... A mí me faltó el... El salto Ah, el agua Es... Es... No podía, no se podía ¿Cómo que no? Por el piso Lo mojamos nomás Sí Claro Usted me dice, yo le tiro el agua Que es un vaso ¿Ah? Eh... Lo... Me hizo falta el perro El perro El agua El agua El salto en el aire ese... El salto Edgardo, ¿cómo se llama eso que se pega? Jete ¿Ah? Jete ¿Por qué no lo hiciste, perdón? Jete Porque el piso no es apto para hacer eso Se necesita mucho más espacio Un piso para Jete Tiene que estar desnivelado O sea, el escenario O sea, el escenario nosotros No se puede tirar el agua No podemos hacer Jete No Vámonos a chobarte No, vámonos ¿Ah? ¿Ah? La adición del salto Hace que ese salto se vea mucho más espectacular Que lo que realmente es Igual Hice cosas ágiles, acrobacias Que son difíciles también Sí Dóiste en bicicleta Bueno Muy bien Un 6-3 para Leticia Zamorano